hola cómo están nuevamente a todos gracias por seguirme por favor háganos suscribir los que no están suscritos y me gusta este vídeo voy a hacerlos rápidamente un pequeño unboxing sobre estos dos paquetes que me llegaron hoy 23 de mayo bueno lo voy a hacer rápidamente ya tenemos un pequeño paquete a ver lo que es siempre cortado de un costado voy a hacerlo más rápido así que no salgo muy largo este vídeo muy bien acá ya se los es es un control para manejar son dispositivos android o pcs o en mi caso voy a utilizarlo para un tv box android la cual lo pedí anteriormente lo cual tiene un control remoto pero a veces es poco complicado escribirle con control remoto entonces con esto me hace más fácil el control muy bien bueno si quieres lo puedo mostrar acá para ver digamos esto es el tv box que les voy a mostrar lo compré anteriormente acá está su poncho remoto un poquito la caja esto lo compré hace un año o más creo lo tenía entonces acá están sus puertos esto tiene 16 de zoom y 2 gigas de zoom buena opción digamos para ver para convertirlo en tu televisión digamos un dispositivo android y un tv box para poder expandirlo más no para ver vídeos netflix y diferentes cosas no bueno por eso compré este control para poder manejarlo fácilmente muy bien sigamos con otro paquete esto lo compré en aliexpress y estaba de oferta siempre busquen algunos pues lo compré si no si compré busquen siempre algunos artículos de oferta veamos que este es un poco más grande no pesa mucho veamos la descripción cuánto lo pusieron acá si ven el paquete dice 470 chic acá en aliexpress lo pesaron como 445 gramos muy bien este igual lo compré en aliexpress veamos si lo vemos con calmita para no dañar el producto ahí está este es otro accesorio también para otro producto que compré anteriormente esta es una cubierta para una macbook son dos lo voy a abrir a ver cómo está acá está envuelto aquí el plástico muy bien ahora tenemos esta es la cubierta superior y esta es la cubierta inferior bueno me dicen para quién es igual es para mí lo anteriormente hice una gané una subasta una macbook esto fue el año pasado antes de hacer los videos entonces aquí tengo mi macbook para no desgastar esto porque este es casi nuevo ese subasta lo gané aproximadamente con 560 dólares o algo así no me recuerdo muy bien entonces esta es casi nueva claro la subasta se decía como usada pero tenía como 8 ciclos de batería la cual es casi nueva no no tiene muchos entonces esto es para esta abajo a ver voy a tratar de ponerlo muy bien y esta sería la parte superior no este está igual envuelto por un plástico bueno luego lo pondré pero si la parte de abajo entró justo ahí está bien bueno ese sería este pequeño unboxing pequeño video rápidamente tratar de los paquetes tardaron más de 45 días casi 60 faltaban unos cuantos días ya para que sean 60 y poder hacer las reclamaciones pero si se dan cuenta ya han llegado menos de dos meses pero bueno que se puede hacer solamente paciencia para los que quieran traer este tipo de productos solamente paciencia si son impacientes mejor que se compren de acá o o traiganlo por un método de express lo cual va a llegar rápidamente ¿no? bueno eso sería todo chau chau a todos adiós